Hola, ¿sabes qué es el proceso especial de tutela frente a la violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? Es la protección legal que se ha creado para proteger a las mujeres que han sufrido violencia por ser mujeres, o integrantes del grupo familiar que hayan sufrido violencia por parte de otro integrante. ¿Sabes cuáles son los tipos de violencia contra las mujeres e integrantes del grupo familiar? Violencia física, psicológica, sexual y económica. Cometidos por cualquier persona contra una mujer, niña o adolescente en un contexto de sometimiento, control, ejercicio de poder, dominio o subordinación. Veamos algunos casos. El chico con el que Tatiana sale le exige constantemente hacer videollamadas y fotos para saber dónde y con quién está. Manuel golpea a su pareja cuando ella demora en llegar. Le increpa que no sabe dónde o con quiénes ha estado y la amenaza con no darle dinero para la manutención de sus hijos e hijas. El tío de Ivana la toca en sus partes íntimas. Le dice que eso está bien y la amenaza para que no le digan nada a nadie. Esto es violencia. Si eres víctima o testigo de situaciones como esta, puedes denunciar e iniciar el proceso especial de protección. ¿Dónde puedes denunciar? En la comisaría, fiscalía, juzgado de familia, juzgado de paz o juzgado de paz letrado. Si presenta su denuncia a la policía o fiscalía, estos la deben enviar al juzgado en un plazo máximo de 24 horas. El juzgado tiene un plazo entre 24 y 72 horas desde que conoce la denuncia para emitir las medidas de protección y cautelares en favor de los afectados y las personas que se encuentren bajo su cuidado según el riesgo. ¿Qué puedes incluir en tu denuncia? Describe los actos de violencia, aún así no estés segura si lo sean. Si te hicieron sentir inseguridad o miedo, son violencia. Menciona si hubo actos de violencia anteriores por parte de la persona agresora, contra ti o alguien de tu entorno. Recuerda, la autoridad te debe guiar en la presentación de tu denuncia, realizándote las preguntas sin cuestionarte en ningún momento y sin hacerte sentir culpable. No es necesario incluir otras pruebas además de la declaración de la víctima u otra persona, pero si las tienes, puedes presentar fotos, videos o audios, cartas, conversaciones por WhatsApp, Facebook u otras redes sociales, mensaje de texto o correos electrónicos, declaración escrita de otra persona testigo de la violencia, reportes de llamadas telefónicas, constancias de abandono de hogar, procesos judiciales de alimentos, tenencia u otros. ¿Qué son las medidas de protección y cómo pueden ayudarte? Son medidas para proteger la integridad física, psicológica, sexual o económica de la persona afectada y de quienes dependen de ella y ayudan a la víctima a desarrollar sus actividades cotidianas. Algunas medidas de protección que pueden ofrecerte el sistema de justicia son prohibirle a la persona agresora que se acerque a ti y a tus hijos, hijas o padres, incluido tu hogar, tu centro de trabajo, centro educativo o cualquier otro. Prohibirle a la persona agresora que se comunique contigo a través de cualquier medio, incluidas las redes sociales. Prohibirle a la persona agresora tener y portar armas. Determinar que la persona agresora debe retirarse del domicilio. Patrullaje periódico por parte de la policía a tu domicilio o cualquier otra medida para protegerte a ti y a las personas en riesgo. ¿Quién ejecuta que las medidas de protección se cumplan? El juez o jueza le dará esa responsabilidad a la comisaría más cercana a tu domicilio. La comisaría deberá brindarte un teléfono de contacto. Si tienes hijos o hijas en común con el agresor, te recomendamos que pidas medidas cautelares. Muchos agresores se aprovechan de los hijos en común para cometer nuevos actos de violencia. Por eso, al realizar la denuncia, pide a la policía que transmita al juez o jueza la necesidad de que otorgue, además de medidas de protección, medidas cautelares. ¿Qué medidas cautelares pueden otorgarte? La tenencia provisional sobre tus hijos e hijas. Una pensión de alimentos que deposite la persona agresora a tu cuenta o depósito judicial sin que tengas que verla. Entre otras, las medidas cautelares son temporales. Por ello, es importante que inicies los procesos que hagan que esas medidas sean permanentes. Puedes buscar apoyo legal de los Centros de Asistencia Legal Gratuita, ALEGRA, del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. O llamar al Fono ALEGRA, 1884. Recuerda, estamos para apoyarte. Sabemos que denunciar un acto de violencia no es fácil. Por eso, desde el Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, ofrecemos servicios especializados y gratuitos para ayudarte. Centro Emergencia Mujer a nivel nacional. Línea 100. Marca gratuitamente desde cualquier teléfono, celular, fijo o público todos los días, las 24 horas del día. Tu llamada es confidencial. Chat 100. Servicio de chat al que se accede por Internet. mim.gov.pe slash chat 100. Recuerda, no estás sola. No estás sola. Sal Provime. Brah خ Yo feverу. Niая 100. No está la felicidad. No está la felicidad.